El porqué de los hechos, opinión de fondo, el trazo de la historia en Yucatán. Muy buenos días amigos, nos encontramos una vez más en la emisión de Gallo Noticias Yucatán, transmitiendo desde la capital yucateca. Vámonos a fondo con las primeras noticias, vamos con los criterios para definir actos trascendentales de gobierno. ¿Qué tal? Saludos. Bueno, pues ahora resulta que un candado más se pone a los ciudadanos de Yucatán para poder solicitar un plebiscito en los tiempos de ley para las obras. Y es que el Consejo del YEPAC va a calificar de los catálogos de obras de los que considere y pondrá a los ciudadanos a su consideración el derecho de solicitar un plebiscito en los tiempos de la ley. Los hechos hablarán por sí solos. Al final habrá un juicio que no se inclinará por el soborno ni por el prejuicio. La realidad del futuro ante el pasado son los que dan la calificación. Otro de los temas que aquí se está tratando en Mérida, Yucatán, son los efectos de la Virgen de Guadalupe. Sin duda el fervor guadalupano vigente aún en los mexicanos hace que sea una festividad religiosa de trascendencia. Afecta la vida política, social, económica, junto con la espiritual. La fe en los milagros de la Virgen guadalupana existe en la mente de miles de creyentes. Desconocer la idiosincrasia del pueblo es condenarse al fracaso. Quizá por ello los políticos hacen eventos queriendo aprovechar la imagen de la Virgen y tratar de competir con un ícono de por sí invencible cuando de reuniones masivas se trata y que la van de forma voluntaria a las personas, pese a las muertes que se presentan con los riesgos en las carreteras que corren los peregrinos. Y para finalizar las noticias de hoy, vámonos con los ejidatarios. Devuelvan las tierras repartidas. Cuando se repartió la tierra en México, se decía que la tierra es de quien la trabaja. Hoy, en busca de la protección de áreas naturales, se quiere incorporar para este fin a las tierras de propiedad social o de propiedad privada que puedan ser destinadas voluntariamente a la conservación de las áreas naturales, ya que, dicen, la biodiversidad se encuentra en terrenos de propiedad social que representa cerca del 53% de la tenencia de la tierra en México. Es decir, ahora nuestros diputados y senadores quieren que, en beneficio de los mexicanos y de las siguientes generaciones, hagan donaciones voluntarias de sus tierras. En el caso de Yucatán, existen aproximadamente 2 millones de hectáreas de selva y un área de 135 mil hectáreas de vegetación con muchos árboles. Lo que dicen es una gran oportunidad para aplicar políticas públicas para garantizar su conservación y buen uso. Vaya paradoja, primero se reparten las tierras y luego las quitan en México. Estas fueron las noticias de hoy. No se olviden en seguirnos a través de Periscope, YouTube, Twitter, Facebook y el portal informativo Cayo Noticias Yucatán. Por su sintonía, gracias y nos vemos en la próxima transmisión. Les saluda su amiga Aurora Caballero y su amigo Víctor Sandoval.